Vamos a la provincia de Hermanas Mirabal, las autoridades, perdón, vamos a la provincia de Hermanas Mirabal, las autoridades están preocupadas, la máxima representante del Poder Ejecutivo, la licenciada Liceña Icasio Adames, gobernadora provincial, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Domingo Adames, levantan la voz y asumen una gran preocupación porque los tres hospitales de la provincia de Hermanas Mirabal, el hospital principal, el hospital Dr. Pascasio Toribio del municipio de Salcedo, el hospital del municipio de Villatapia, el hospital del municipio de Tenares, van bien avanzados en su remodelación y reestructuración, pero los trabajos están paralizados, paralizados están los trabajos. En la provincia de Hermanas Mirabal solo está funcionando un hospital, que es el hospital del municipio de Salcedo, está en etapa de remodelación, está en etapa de remodelación y no está laburando a plena capacidad. Es una gran dificultad. Hicimos un recorrido el día de hoy para llamar la atención porque la provincia de Hermanas Mirabal está sufriendo los residentes, los municipios, la gente, los pobres, están obligados a asistir a las clínicas porque solo está funcionando un hospital y no a plena capacidad. También está siendo remodelado y también está paralizado. Pero el hospital de Villatapia está casi listo, solamente falta que lo equipen y está paralizado. El hospital de Tenares, su construcción, su remodelación va en más de un 90 o 95 por ciento y también está paralizado. Hago un llamado enérgico al director de los servicios nacionales de salud, Mario Lama, a los contratistas para que de por Dios actúen en consecuencia. Las autoridades están preocupadas y ya no saben qué hacer para que ustedes actúen en consecuencia y resuelvan el problema de los hospitales. La provincia ya no aguanta más. La provincia de Hermanas Mirabal no aguanta más. La gobernadora no aguanta más. Las autoridades de salud de la provincia de Hermanas Mirabal no aguantan más. Y se han olvidado de esos tres centros de salud. Por favor, resuelvan el problema de los hospitales en la provincia. Terminen ya las remodelaciones porque los pobres ya no aguantan más. Ya los pobres no aguantan más. Los contratistas, repito, el director de los servicios nacionales de salud. Por Dios. En auxilio de la provincia, Hermanas Mirabal, en auxilio de la salud de esa provincia. Dios mío, cuántas cosas.